Señoras y señores Buen día A despertarse, a desayunar Japón espera Está hermoso No, se frío Buen día Hola a todos amigos, mi nombre es Alejandro Y estamos llevando a Akihabara Próxima estación, creo En la mitad Tenés La 13 Yo me guío por los números Porque no se entiende Tengo que bajar en la 14 Muy arriba amigos Muy muy arriba Al mejor estilo Facu Navaja, no? Muy muy arriba Ahora me voy a bajar Es el barrio de los Juebitos y la Electronica Así que le voy a pasar toda la data Le doy acá con la princesa sin frente La propia princesa Y después Toda la muchachada Así que Mirá, acá es muy arriba No, es realmente muy 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 arriba Bueno Ok Estamos Llegando a Akihabara Empiezan a aparecer los locales Se quedaron siempre acá chulos amigos A ver che que anda Un Tommy y Sherry muy muy tranqui Un auténtico Tommy Y Sherry Esto tenés los cositos que ponés Y sale uno ¿Qué suena che? ¿Qué suena padre? Yo no sé nada de aviso desde ahora Todo lo que van a ver hoy Seguramente son cosas mega famosas de Animes Naruto No sé nada Yo solo conoco a Dragon Ball Z la verdad Un Goku La primera vez que se convierte Ya basta Freezer Ya basta Tendrían que haber filmado un episodio donde A Freezer le dicen Ya basta pero cansado Tipo Ya está Freezer Ya está amigo Ya está pa' Un hombre araña Un broli Este es Trunks Uh Trunks Era muy fachero Tenía pelo corto Más muñecardos Mirá ¿Te acordaba el Babidi? Era bueno este Hablaba medio como Yoda Para atrás y para adelante No se lo mataría a todos Granujas Granujas decía Babidi Un buen cel Estos están mil Mil son Un poco menos de 10 dólares 7 dólares Estos 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 para regalos Este es muy bueno La piña de Goku De Gohan a Uh Mirá boludo el Kamehameha de Gohan Con el padre de atrás Para matar a Freezer Uh ¿Cómo se llamaba este? Este era algo Como una especie de Doctor Chapatin de ellos Tenía mística Un tremendo cel Un tremendo cel Y acá entramos en lo que yo te digo Que yo no es un pingüino Este para mí El androide imbécil ¿Qué más? A ver Acá entramos en el terreno Yo no sé hasta qué punto empieza la pornografía y termina el anime, viste? Son cositas que se me escapan a mí Estos son conocidísimos Pero no sé bien quiénes son Pero sé que son muy conocidos Sobre todo... Uh, mirá Star Wars Uy, 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 uy Están buenos estos, eh Para llevar de regalo Bueno, ahí voy Que Stranger Things Que chiquititos son los pasillos de estos lugares Un Godzilla 40 dólares Siempre aproximadamente, eh Estos no sé quiénes son Tienen pinta de ser fachero ¿Qué suena, che? Este salía cuando yo era chico Pero acá es como mega famoso Era como una... Una... Una hormiga motoquera Que combatía el mal Y esta fue esta casa, che Seguiremos Ah, pará, me faltó esto No, querido Yo pornografía no compro, viejo Me compro unas monedas Para jugar a esto Esto es así Y si dónde va, ojudo No se escucha nada Acá ¿Cómo es? Tienes que poner... Tienes que poner... Oh! Perfecto Ahí está, lo parás con eso ¿Ganés algo? Es imposible ¿Quién sacó? Una lata Ahí va Ahí va papá, mirá Ay, casi las tres manzanas Las tres campanitas Para él le va a poner las monedas Le va a poner todas las monedas Le va a ponerle todas las monedas y sigue Che, no saben el quilombo ¿Qué es este lugar? Es un quilombo De ruido, de gente Puse Diez dólares, siete dólares Dale amigo, de a una te parece La gran concha de tu madre Esto puede sacar un bobo o algo así ¿Es de un dibujito conocido? Decirle dibujito bueno No, no puedo creer lo que tarda esto boludo La paciencia tiene esta gente Sigue abriendo, boludo Sigue abriendo Sigue abriendo Sigue abriendo Tiene eso, boludo. Nada. Nada. ¡Salió! ¡Tres! No me da nada. No te tiran... ¿Cuándo te tiran una moneda de nada? No entiendo nada de nada de nada. No entiendo nada de nada de nada. ¿Qué es eso? ¿Esto puedo estar... Medio... ¿Sugestivo quizás o no? ¡Uy! 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 Esto debe ser algo Bueno, voy a Si pasa algo les aviso Pero no Es una concha esto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y llegamos al primer Hard Off Señores Los de mi amigo el Gemuzín Uno se emociona Después de tanto verlo Vamos a entrar a chusmear A ver que tenemos La zona ya como le gusta el Gemuz Vamos a dar una vuelta A ver que podemos llegar a encontrar De videojuegos y todo No vuelve loco realmente como tiene Mirá Una Play 4 27.000 son 200 dólares 200 dólares creo Un poquito más Uy, una Wii U 130 Uh, mirá La Play 4 edición de Death Stranding Buena Muy buena Muy buena esta 200 Es bueno porque el cambio Lo hago como se me canta el orto O sea no da nunca Realmente Pero bueno Más o menos Más o menos Más PlayStation PlayStation 4 Chila de Death Stranding Está buena Una de PlayStation 3 80 Mirá esta Tener esto Era imposible Era de Aristócrata en Argentina PlayStation 2 Fat 50 dólares Aproximadamente Más o menos Sega Saturn No Mirá todo lo que hay Nintendo Voy a seguir Y esto no es Todavía La zona Junk Esa que es como Más barata Porque puede andar O no andar Mirá El ¿Cómo se llama este? El casco de Steam Che que bueno Todo esto Este que es Mirá No lo conozco este Estoy como loquita ¿Y esto? ¿Qué es esa pantallota? ¿Qué es? Me lo llevo Listo Ya ve la puta Que guerra contra Remiel repare Esto no sé Que mancha es Ah De Audio Voy a ir al otro piso Monitores Computadoras Vamos a ver Que tenemos En el otro piso Los hard off Me la ponen Como un fierro Señores Juego En el otro piso Juego 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 Suelto De Playstation 4 Y Playstation 3 Mirá Era bueno este Igual si te lo compras No se entiende una pronga Pero Super Mario RPG De Nintendo Como loquita Vamos a ver Vamos a ver Cámaras Acá tenemos PS Vita PS Vita roja Joysticks Nintendo Pikachu Nintendo Azul Yo tenía Esta Mi Gameboy Color No Gameboy Poké No, no Yo tenía La Color ¿Qué huele a eso o no? Esto Las 3D Y eso Mirá Mira que sí Cantidad que tiene ¿Esto qué es? Ah, no hay Pocresenta Mirá cómo Mira la caja Acá Rela Más cuadrada 70 dólares Telefonar Dos ¿Qué es esto, bludo? Muy bueno One X Player Y 7 Windows 10 Ah, muy bueno, bludo Gigante la pantalla Che, muy bueno Esto, bludo Está 800 dólares No, 750 dólares Muy bueno, bludo ¿Qué es? Lo voy a googlear ahora Googlealo, manu Y ponelo ahí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el multitap? ¿Qué es el multitap? ¿Qué es el multitap? ¿Qué es el multitap? Yo estoy como loquita Juegos Relojes Relaxis Relaxis ¿Esto es Playstation 1? Sí, Playstation 1 De Wii De Playstation 2 Pasa que Al no conocer la tipografía No saben nada Mirá esto Este me abordo de los juegos Mi tío Mirá el Final Fantasy ¿7? O el 8 Final Fantasy 8 8 dólares Bueno Muy bueno No sé si es el Bueno para tenerlo Parasite Y 5 dólares Como loquita Es para tenerlo Porque igual no lo puede jugar Puede jugarlo Pero no se Uy El Lost Odyssey Buen juego De Xbox 360 3 dólares 3 Lo tengo ¿Qué es lo que hay? No trae uno Men in black Lo tenia este juego El burrete Atlanta la 26 no, pensé que era Air Management la 26 Ah, sí, o sea pensé que me están grabando Ok, ok Uy, uy, uy Carcasas Tablets Apple TVs Computadoras Vamos a ir a la zona yang Tengo entendido por los videos de Emo, ¿no? Que me digo que si compras en la zona yang no rompas mucho las pelotas, viejo O sea, te lo llevas y funciona genial si no funciona y una música que dicen más o menos así Si no funciona comerme la bola Juegos Igual dice Emo que generalmente funcionan Uh, mirá Lord of Destruction La expansión de Diablo 2 Bueno Está 8 dólares por ahí Creo que de PC, ¿no? Muy bueno esto Uh, Robert vs. Grego K1 Robert vs. Grego La venganza de los chetos se llama, creo Viste Parece el mago que revelaba los trucos El Final Fantasy 10 de Playstation 2 4, 3 dólares por ahí Uh, mirá lo que es esta tapa boludo de Dragon Quest 8 NBA Uh, boludo este juego es el primer NBA que jugué a mi vida Me acuerdo que en realidad no lo jugué jugué la la demo no tenía el juego Uh, mirá esta tapa con Jordan en 2002 no me lo acordaba 2 dólares 2 dólares 2 dólares 2 dólares Gran Turismo de pelea ¿Y esto? de pelea NBA 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 Boxero Ka-pon Hay tantas cosas que no llega a saber todo lo que hay Y una música que dice más o menos así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para nosotros saber qué juego es lo tenés que sacar entero y mirá esto muy leo en 2010 Y esto de Win Eleven 2009 el 8 Win Eleven 8 Win Eleven 7 muchísimas ediciones todo lo que dice 7 Win Eleven 6 este era clásico y el 5 alright Mario Hazard son los Resident Evil, Resident Evil 5 Resident Evil 6 oi oh yeah come on y esto che este es muy bueno a ver que más hay acá es que tenés que ves cables por ejemplo y buscás el cable que te falta pero bueno mirá lo que hice mirá lo que hice esto son modems buscala amigo chusmea, pispea che, me estoy perdiendo algo está el playstation 5 está a 500 dólares aproximadamente ¿qué es esa línea del medio que tiene el playstation 5? ¿vienes así ahora? no la vi nunca o es algo de acá ¿ves? mirá la slim no es porque todavía no salió o no ¿qué onda boludo? ¿qué onda boludo? abuena bueno estoy dando vueltas en un mandala que hace mucho tiempo no quiero aburrir filmando minas en bolas tipo cogiendo por ahí estuve dando una vuelta y hay una parte que es más para cosas más occidentales ¿no? tenés ahí unos muñecardos volver al futuro ¿entendés? quizá parecer algo más de este lado no se entiende bien si es algo es porno robots personajes que uno desconoce muchas veces y nada estoy viendo un par de cosas algunas por ejemplo el cabezón ese de Toy Story es bueno el de Sid mirá un Winnie Pooh ahí medio la vaquera Jessie hay un par de cosas buenas ¿qué más? a ver un Freddy Krueger está bueno ese Freddy Krueger pero me da miedo mi Freddy Krueger pero está muy bueno pero realmente me da miedo un Neo de Matrix ¿no? el de Naranja Mecánica Alan ¿no? ¿cómo se llama? no recuerdo si algo de Alan ¿qué es eso? Alan DeLarge un película de especies la película especies pero lo mejor y lo que creo que me voy a llevar tenés ahí uh mirá una Indiana el Indiana está bueno también aparte de Figma son esos que son mega articulables pero lo mejor es el de ese el Turbo Man tiene mucha onda boludo el Turbo Man no mirá el de Allianz el soco truco que maneja Sigur New Weaver en Allianz eso también tiene mucha onda bueno acá voy a gastar plata un Sin City un Terminator ahí medio peor está bueno el de Dark Fate se abre esto no cuidado lo que este Terminator está bueno está bueno aparte está bastante barato está 20 dólares mirá el de Jack Torrance estaría bueno también para verlo a ver si está bueno o es choto porque eso depende si están buenos o son muy choto viste si como le quita de todo realmente lo estaba viendo recién un Motaro muy bueno que más este es el muñeco de Nightmare Alley no en Formal Paradise si debe ser ese de la película en Formal Paradise la distina hombre por acá abajo tenemos un Robin Guasón Terminator Salvation flojo la Teniente Ripley de Alien Resurrection vamos a ver este lo que está bueno también slinky voy a jugar voy a intentar agarrar el 1 1 switch vamos a ver para tengo dos intentos two fries a ver esto es uno ahí y ahí nada no agarran nada que mal igual lo puse soy malísimo uno más solo para el costado tengo que ir o sea voy a ir un poco para el costado y listo no quiero ahí está ojo 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 no amigo pensé que había ganado la concha de mi madre boludo pensé que había ganado tan seguro digo ya está se le va a caer ahora la concha de tu madre hija de mi puta boludo se puede ser tan pajero boludo me hicieron relieve a las tetas boludo me hicieron relieve a las tetas en los cuadros boludo santuario a ¿ves? una John Sun exhibition no sé quién es John Sun pero los muchachos se la pasan de puta madre fantaseando es espectacular esto boludo ¿qué piensas de tu pajito? me haría comer algo people mirá estoy leyendo los comentarios que me dice Luquito usé Google Mac para traducir es una paja boludo más o menos lo ves y entendés es esta salsa o esta salsa y hay su salsa para poner arroz no es tan difícil lo ponés querés que te explique mirá esto es Coca-Cola Coca-Cola 160 está es un dólar y pico toma Coca-Cola con esta Coca-Cola se te van a caer las tetas dice Coca-Cola toma Coca-Cola este que dice arroz con el pedazo de carne rice y soup respiro arroz y sopa tenés te dan este que dice una salchichita unos camarones empanados muevito lo vas a entender boludo lo vas a entendiendo estoy en Etijabara todavía voy a salir voy a jugar a videojuegos voy a ir a esos tipos de lugares que se juegan videojuegos estoy viendo cien mil muñecos figuras millones 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 pero me voy a quedar acá estoy cargando un poco el teléfono y estoy almorzando después voy a seguir dando vueltas por acá a ver si juego algo justamente y creo que no hay un plan mayor un plan divino voy a seguir y cambiame la música tremendo lo nuevo de la nena de argentina japonesa la nena japonesa un buen buen lugar un buen buen lugar Akihabara un buen buen lugar de videojuegos figuras cosas lo que pasa es que también hay muchas series japonesas que no conozco estoy seguro que son muy conocidas ahí estaba viendo el que parece una perdón pero esta parte me vuelve loco tremendo dios que flow el coso que se llama mas ay como era ese que parece como un ratón que va a moto mas que rice mas que bueno le vi el nombre y me acordé pero no no sé y después hay muchos robots viste pero seguro que son conocidos pero bueno no para mi comer es difícil ayer fui a comer en un restaurante del hotel creo que no salió en el vlog porque no filmen mucho le mandé solo a Romi le mando un beso a Romi y te amo mi amor porque cuando erras los japoneses tienen unas sopas unos salsones tienen como unos que parece que te lo escupieron boludo aparte era un restaurante bueno se supone viste medio caro pero no no me gustó entonces voy a los lugares solamente donde hay carne como el de ayer viste que el de ayer que te cocinaste tu carne ese estaba muy bueno estoy yendo a esos y quiero ir a un buen lugar de cosas dulces que todavía no fue eso voy a hacer esta tarde me compré un cargador portátil para no tener que volver al hotel pero termino siempre en lugares así donde hay carne y arroz carne y arroz le mando un mensaje a Gemu seguramente lo vea hoy fui a Harof ah seguramente está filmado eso voy a ir con Gemu a un Harof que me estuvo hablando y hago otra cosa que no me ayudé es que el 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 Universal ese no saca bro es a 3 horas en mi y ahí vino la comida che arroz que te viene con todo carne y te viene esto supongo para sacárselo veremos tiene la pinta bien esto es lo único que voy a ver prácticamente te traen igual esa sopa una de las tantas no este es uno de los más grandes edificios de juegos vamos a entrar a probar un poco algún juego ese parece ser gigante también pero bueno vamos a probar y seguimos que es como un pamper pero de manos ah se llengan esos guantes mirá están en una madre mirá tengo los guantes bueno bueno oh perfect amazing combo oh perfect amazing combo perfect amazing Pero anotate en el CBC hijo de puta Anotate en una carrera boludo Mirá esto boludo Vos venís con tus cartas supongo O te dan esas, no entiendo Y es como que jugás el juego con tus cartas ¿Ves? ¿Ves como que está jugando él? Tiene pinta de estar bueno esto Vení con tus exodias ¿Qué más? ¿Y esto en lápiz? Tienen pinta de estar bueno Hoy dije que voy a jugar a cosas El tema es que no entiendo nada ¿Viste? ¿Un Virtua Striker? Y esto es hasta ahora Lo más jugable Unos autazos Unos tremendos autazos Unos autazos bolofelas ¿Virtua Fighter? ¿Virtua Fighter? ¿Virtuator? Quiero jugar al de las cartas Me voy a la mierda Me voy al recontra carajo Voy al de enfrente A ver si es igual o tiene más cosas Señores y señores Puso 6 créditos Este es el video Y donde me gano Y donde me gano lo ocupo Se terminó Listo Listo No puede ser tan joder Lo que tengo que hacer Es moverlo para allá Sería ¿Cómo hago? A ver si hago así ¿Y lo bajo ahí? No Me mandé una táctica Me hice el loco ¿Qué hice? Por favor Todavía tenemos lugar Bueno Para allá Para allá Vamos a hacerlo luego A ver No Va a quedar ahí Para toda la vida Este hijo de remin Puntas A ver A ver No Es obvio Es obvio El de acá El de acá La otra como loco Con un La otra como loco Ah Mira De loco Como Ojo Y eso Ya como quedó A ver ahí Le voy a poner una más Igual quedó Igual quedó A ver si tengo No Ya está Hijo de mil Qué bronca Qué bronca Qué bronca Oludo Voy a lavar Teror Qué hijo de puta Bueno Estuve averiguando Esto está Buenísimo Es como una especie De Arcade Donde Hay equipo rojo Equipo azul Y se cagan A tiro Todos Con todo Yo por supuesto No voy a jugar Con nadie Pero voy a jugar A este A ver Qué onda Pa A ver Voy a necesitar Las dos manos Para Y esto Y esto Qué quiere decir Pa Training CPU CPU Que querés Que te diga Quiero ser Este Pa Tenés Que elegir Un monje Este Quiero ser Rojo No voy a poder jugar No Normal No voy a poder jugar Ya se debe venir Este Soy Es buscarlo Y tirar O no Ok Standby Ahí va Ah Ole Gran chupa Verga Ole No No Me dio Pará Movete No No Tiene a nadie Pero quiero No ¿Por qué tengo La pistola? No Ahí está Quiero tirar Tiro Boludo Si no Puedo Tardar En moverme Ah Overheat Listo Ya está Ya está Listo Me mató Me mató Ahí lo está Por morir Le di Win Le gané Sí Sí El más pillo de la cuadra Es que pasé de nivel O no O voy a tener que jugar Tengo que poner otra pincha Segundo nivel ¿Quién es el más porongo De estos muñecas? ¿Qué es eso, che? Ole Bueno, me chupa la pinja, pelotudo ¿Cuántos son? ¿Cómo hago para convertirme y eso? Ah, boludo Ahí dice 8 Ahí con 1 O sea, yo todavía no sé Ahí viene más Viene la bandurria de YouTube Con descuentos exclusivos Para nuestro canal Tomá Tomá Listo Ah, lo que me la banco Y este, ¿qué hace? Este Con este apuntás Ya está Tipo como Souls Listo 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 Bueno, me parece que conseguí laburo nuevo, gente Listo Algo Alga perdimos, ¿no? Listo ¿Qué es eso que se pone ahí? ¿Qué pasa, amigo? Tiene pinta de ser malarso este, ¿eh? Este es el picante Hasta que lo dijiste, hijo de putas No, no, para Es malísimo Es mala gente, bro Toma Llevo un juego, bro ¿Soy acaso el héroe? ¿Soy acaso la bestia del Overboost? ¿Soy acaso la bestia del Overboost? Ah, está en Easy Acabo de dar cuenta que está en Easy, boludo Mirá, boludo Este es el loco con el que acabo de jugar El que me elegí Debe ser alguien el loco Un Wondan Este estaba también para elegir ¿Me di cuenta por eso? ¿Acá está? No, no, no Soy yo, boludo Soy yo cuando los recontra, recontra, recontra Rejabé a tiros a todos Vamos a ver cuánto duro es difícil Cambié Toma Igual La vieja de mierda Uh, boludo Los combos Los combos más locos del mundo ¿Sabes? Ay Toma 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 Ay ¿Me mató? ¿Qué pasó? Ah, no Estoy No Estaba yo medio picante Me ganó Pero pegale Él está picante No No, me la conté Es que me mata, boludo No Murió Me muero Pero como me mató Se termina 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 la ilusión Uy La ilusión de millones de argentinos Ojo Listo Ahí se leí Ahí se leí Ahí se leí Ah Ah Qué boludo soy Ya lo vi ahí ¿Cómo toco? Uy Ahí está Tirá Hijo de puta Tirá Ganamos Es difícil Bueno Soy la bestia Pa Qué juegardo Este A ver Si le saco A Romy Un Solton Se llamaba Este A ver A ver Dale amigo Era bueno Una más Tengo una más Tengo un tirazo más Está bien? Qué hijo de mil puta Bien No puedo sacar nada Soy un hijo de mil puta A ver este El rojo Entonces decimos Solo acepta de 100 A ver A ver No es mala Es un hijo de mil Y este Bueno para tenerlo Ahí de colección cerrado Muy bueno Buenardópolis diría yo Estoy caminando Hace Seis horas Siete horas Y es imposible Entrar a todos los locales Estoy en otro Ya no sé Ni los nombres Ni los colores Pero siguen apareciendo Consolas de todo tipo ¿Qué es esto? Ah mira Hay Yankees Mintimos 64 Cerradas Siguen apareciendo Cosas Drinkas Realmente Es abrumador La cantidad Uh ¿Te acordás este juego? Es del libro de la selva Un celdazo Ah Este es el famoso Zelda de Nintendo Ese pedorro Que quedó Este es Hay un Zelda Que es famoso Por las cinemáticas Seguimos dando vueltas Como verán Es Es interminable Verdaderamente interminable Real K Pro Playstation ¿Qué es eso? Muñeco Gallardo ¿Cómo está el muñeco? Por favor Tremendo Estás Igual que hace 3 meses Ah un chiste Quise hacer Por favor Me llevo el del muñe Virtual Pro Wrestling Mirá lo que es el muñeco Me vuelvo loco Tiene el mismo ¿Viste cuando River Iba perdiendo Que se le despeinaba el mechón? El muñe ¿Qué es eso? Estás Igual Hace 3 meses Nah Un chiste Que quise hacer ¿Qué es este? ¿Nintendo Sin más? Seguimos dando vueltas Muy muy tranquilos Mirá Una edición especial De Metal Gear Solid 2 Premium Package Cabo Bebop Hay gente Que se la pone como un fierro Cabo Bebop Yo solamente sé el nombre No sé qué es Pornografía Enfrascada Y vendida como videojuego ¿Qué es eso? Entonces mírame Con esos ojitos tan lindos Mirá las ediciones especiales Que hay Entonces mírame Con esos ojitos tan lindos Cantidad de cosas que hay Si viviese acá Vendría todos los fines de semana Porque ¿Sabés la cantidad De cosas Que es imposible De ver así En una pasada? Entonces mírame Mirá Una Xbox Una Xbox Una Playstation 1 Está 15 dólares ¿Qué es esto? No boludo Está en reloj Ah no Fernanda Vos estás re loca Nena No pero ¿Cómo me vas a pegar así? Pero la viste Me pegó Ay Hizo Fernanda Y estaba rabiosa La periodista La hicieron enojar Ah no Fernanda Vos estás re loca Pero ¿Cómo me vas a pegar así? Nena ¿No la viste? Le dice a Ángel Qué video Por favor Las tortugas pinja Mirá En Nueva York Entonces mírame Con esos ojitos tan lindos Dead Moon Che el de Metal Gear Me lo voy a ayudar Creo Ah pasa que está 100 dólares Es re caro Pero Es un pedazo de historia ¿Pedazo de historia de qué? ¿Pedazo de historia de Japones? En todo caso Gran pajero de mierda Voy a seguir al otro piso Esto es recién el primer piso Oh Cómo olvidarse de este juego ¿No? Carlos y José Conocen las toninas El famoso de Famicom Entonces Mírame Con esos ojitos tan lindos Más muñecos Más muñecados Muñecardópolis Se llama esta ciudad No sé si estuve No, igual no estuve Lo hubiese visto En todos los juegos Oh, boludo Mirá Pornografía explícita, señores Pornografía explícita Entonces Mírame Con esos ojitos Tan bonitos Voy para el video master Yo lo que estoy buscando Es un buen Gundam A ver qué tenemos por acá Va, va Felipas Fablemans Recomendada, che Está buena, ¿no? Fablemans Mirá Es la verde de atrás Es la historia de un pajero Entonces Mírame Mad Max 2 Mirá, boludo Ponen el volumen tan alto Estos chicos Hellraiser Una caja de champú Lo del mundo, che Me la llevo, viejo Me la recontra llevo Bueno, volví Dejé de filmar la pornografía Porque había gente Y se iban a Podre gente Está ahí osmeándose por neta Que le clavá la cámara Acá hay juegos de PC Yo me acuerdo Estaba viendo este Yo me acuerdo Que tuve el Myst 1 Estaba buscando el Baldur Gate 2 Que yo lo tuve así Con caja Qué pesado Es el idioma, boludo Mirá Abajo A tu costado También hay pornografía Es increíble, boludo Igual este es como Un piso más soft A este tubio, boludo Mirá Este juego Sin las letras japonesas, ¿no? Muy bueno, boludo Así con caja, boludo Tenía el chabón que caía Me acuerdo Nunca lo terminé Pero cuánto está Muy bueno Me fui Acá creo que se puede Ay, Dios Que santo Fíjate, mano Tema senos Bueno, me fui Bueno, me fui Me fui, me fui, me fui Se terminó, pa' Estoy pensando en ese Metal Gear Voy a pasar a dar una miradita A la última Señores Creo que ese Creo que sí Creo que debe ser esto Preguntaré Pero lo haré No puedo hacerlo Porque necesito tener Licencia internacional ¿Qué es eso, flaco? No sé ni qué es Me partieron el alma realmente Me destruyeron el corazón Me lo agarraron Me lo estrujaron Me lo patearon Y me lo pisotearon Tremendo ¿Qué licencia internacional hablás, maestro? Soy argentino Compré el registro, flaco ¿De qué hablás? No compré el registro Sacré el registro Qué desgracia, boludo Muy duro Qué mal Qué mal estuvo Le digo Come on, my friend Le digo Come on, my friend I'm a professional driver I'm a fucking professional driver I'm an actor I'm an actor Of course I can drive I can jump I can shoot I'm a fucking actor Qué desgracia Qué es una licencia internacional No te lo pide en ningún lado del mundo Cuando vos alquilás un auto En Brasil No te pide nada Qué inteligencia internacional ¿De qué mierda hablás, nene? Para manejar un karting Tremendo, tremendo Muy mal Estuvieron pésimo Pésimo, pésimo Next time Me dicen ¿Next time qué, boludo? ¿Cuándo te vi? ¿Next time qué? ¿Qué te empieza? ¿Voy a venir a Japón en dos semanas? Flaco Y acá Es donde vengo A terminar El día de ayer Vino acá Y hoy vine acá Y quizás Venga todas las noches A cerrar acá En ese entanal gigante Con Tokio de fondo Una barra Una barra Voy a Voy a tomar un whisky Porque ahora soy un recontra remil Re whisquero Y... Voy a ir a dormir Mañana creo que voy a ir A Ginza O... Ginza y un barrio más Después veré Voy a ir a Disney Acá de Tokio, ¿no? El jueves El miércoles tengo una visita guiada Un tour Y capaz el viernes lo vea Gemu Todo en veremos igual Lo que sí es seguro Es que ahora voy a comer Me pedí una pizza Podrido de... Comida rara Me pedí una pizza acá Una cocarda cero Con sus debidos hielos Y termina otro día En Japón, gente La estoy pasando muy bien, la verdad Estoy disfrutando mucho Pasa El Master of the Puppets Se la pasa de recontra remil Reputa madre Sibiendo hielo Bueno, amigos Adiós Los saluda él El Master of the Puppets Como me gusta decirlo a mí ¡Gracias!